Sin duda, estos son los boneless búfalo de coliflor más espectaculares que vas a probar. Comenzamos hirviendo los floretes de coliflor. Y en un bowl mezclamos harina, paprika, cebolla en polvo, ajo en polvo, sal, huevo, agua mineral y polvo para hornear. Revolvemos esta mezcla súper bien hasta que te quede esta consistencia. Ahora vamos a mezclar los floretes de coliflor con esta mezcla. Y en un sartén con aceite bien caliente los vamos a dorar. Los volteamos del lado y dejamos que doren. Ahora los pasamos todos a un bowl y a mí me encanta mezclarlos con salsa búfalo y salsa barbecue. Y así es como quedan los bowls búfalo de coliflor más espectaculares que vas a probar. Y sígueme para más recetitas.